Muy bienvenidos para todos. ¿Cómo están? Cuéntenmelo todo, como siempre digo. Y este es nuestro trabajito para hoy. El jarrón no, pero las flores sí. Vamos a trabajar flores en telas engomadas que ya les enseñé. Acuérdense que ya hicimos libélulas. ¿Qué más es lo que hicimos? Hemos hecho varios trabajos con telas engomadas, libélulas y qué más es lo que hicimos. Una lámpara. Entonces, bueno, y hoy tocan flores. Un estilo de flores estilo claveles, pero con pistilos. Y vamos a aprender a hacer también los pistilos con macramé. Y alambre. Así. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenmelo todo. Uy, aquí se ve muy tildado. ¿Qué pasó ahí? El celular, el celular. Pero es cosa del celular. Ah, es cosa del celular. Es más lento, sí. ¿Cómo están viendo por todas partes? Cuéntenmelo todo. Bienvenidos los que van llegando. Bienvenidos. Dios me les bendiga. Bendiciones. Gracias por los que acuden a la cita. Los que llegan por primera vez. Dios les bendiga. Voy a empezar a compartir. Amor, usted sí colocó los suyos. Sí, me olvido. ¿Dónde lo puede poner? Colóquelo, colóquelo. Por favor. Me salen los grupos. ¿Cómo están? Cuéntenmelo todo. Por acá tomándome un típico. Cuénten, cuénten. Hablen, hablen. Hablen, hablen. Creo que acá no se puede. Se está viendo mal. ¿Se está viendo mal? El celular. Está muy lento. Muy lento. ¿Cómo puede cambiar? Bueno, creo que ya. Muy bien. Una clase más. Que Dios les bendiga. Conéntense toditos. Conéntense. Llegando ya un 20. Bienvenidos. Bienvenidos para todos. Vamos a trabajar florecitas engomadas. En telas engomadas. Esos pedazos de tela que a veces tenemos en casita. Que no sabemos qué podemos hacer con ellas. Pues bueno, le vamos a coger ya. Miren esta manera de trabajar. Y vamos a hacerlas útiles. Útiles, íntiles. Sí, sí, sí. Vamos a hacer trabajo lindo. Miren este jarroncito. ¿Se acuerdan que este jarroncito ya lo hice en un envío? Y también está en video corto. Si me pueden ayudar a compartir, se los agradezco mucho. Yo lo recuerdo. Necesitamos crecer un poquito más. Más visitas. Más personas aprendan nuestras cosas. Ana Vaz, que es un gusto, señora Miricalet, poder acompañarnos un domingo más. Muchos saluditos. Y para don Josué. Yo creo que voy a cambiar las clases del domingo para los sábados. Sí, está pensando en hacer eso. Estamos pensando en eso. Necesito el día de descanso. Hay momentos en que quiero salir. Mi hijo también o mi esposo. Entonces posiblemente lo vamos a hacer los miércoles y los sábados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me acompañarían los sábados también? ¿Qué opinan los sábados? ¿Qué les parece? Dice Ana Vaz, compartido. Gladys Pérez, hermoso trabajo de Argentina. Ay, qué linda mes, mi tesoro. Dios te bendiga. Marta Calcaterra, ya estoy sentada en primera fila. Gracias, cariño. Dios te bendiga. Pago la boleta VIP. Pago boletas y pagar boletas. Cuente a ver. Pago boletas, sin pagar boletas. Sin pagar boletas. Un chiste mío. Sí, ya no entendí. Gladys Pérez, ya compartí. Estilo y pincel. ¿Qué oyes? De flores de amita. Un abrazo, Kale. Mi Jenita, tan linda, mi Jenny. Dios te bendiga por acompañarnos. Un abrazo tienen también. Un abracito por acá, diciéndole a toda mi gente que tengo ganas de trabajar los días sábados en vivos, los miércoles y los sábados. No sé si siempre los sábados, porque hay momentos que uno quiere salir, descansar, mi hijo quiere descansar también. Entonces estamos ya, con la idea no. La idea es que ya esté miércoles y sábado, empezar a trabajar en esos días. La verdad sí, necesito el dominguito para descansar con mi esposo, salir. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me acompaña los sábados? Ana Vázquez sí dice, sí, sería genial el sábado, señora Miletis. Ay, tan linda que Dios me la bendiga, amor. Muchas gracias. Marta dice que por supuesto. Sí, queremos trabajar ya los, descansar el día domingo, porque mi esposo trabaja toda la semana, bueno, y yo trabajo toda la semana, entonces me toca como de domingo a domingo y la verdad me siento cansadita, porque trabajar todo esto, o sea, tiene sus horas. Vaya a creer que yo aquí, yo trabajo toda la semana, toda la semana, fuera de eso, mis cosas en mi casa, soy ama de casa, tengo a mi hermana conmigo y tengo que salir mucho con ella, muchas cosas, citas, cantidad de cosas, entonces estoy fatigadita, entonces quiero trabajar como los en vivos, los miércoles y los sábados. Cuéntamelo todo. Marlene Gutiérrez, hola, aquí presente, hola Marlene, siempre aquí presente con nosotros. Ay, da, minay, minaya. Qué linda. Me encanta ser florero, es tan preciso que Dios te bendiga tu mano cada día más, porque tú lo haces. Deja a todo el mundo encantado, te miro desde República Dominicana. Ah, sí, mire, vea, estos ramilletitos hechos con solo flores en telas, estas en telas de, ¿cómo es que llamaba esta llame? Ya me olvidó. Claro, pistilos. No, no, vamos a hacer los pistilitos, que también los vamos a hacer con macrame y alambre, vamos a utilizar harina de trigo y pegamento, y con cualquier tipo de tela, estul, estos son encajes, y la otra que voy a hacer hoy va a ser tela normal, un tipo de tela que me regalaron la engomé y la vamos a trabajar bien lindas. Y bueno, vamos a hacer nuestros ramilletitos, ¿qué les parece? Me parece bien. Sí. Mayrena Vargas, buenas tardes, bendiciones, estilo y pincel, comparto, gracias. Gracias, mi Jenny linda. Voy a mostrarles por acá los pistilos que hice porque tenía tanta necesidad de hacer pistilos y yo no tenía, tenía unos chiquiticos, y yo no, yo necesito hacer mis pistilos, y bueno, yo ya había aprendido hace rato y no que no había sacado el rato para hacerlo. Gracias a doña Rosita, manualidad de doña Rosita que también aprendí con ella, y uno aprende con todos los compañeros, miren, por acá tengo hechos, ¡qué poco! Miren qué montón, muchos, dice muchos. Bueno, con macrame, utilicé macrame y utilicé alambre de telefonía. Aquí tengo, estos están muy chéveres pero para porcelana fría, porque necesitaba hacer mis flores y yo dije, no, yo no voy a comprar pistilos, y utilicé ese alambrito que lo estoy reutilizando, también tiene un alambre que me encontré mucho, entonces lo guardé. Vamos a trabajar y miren que me quedan de lindos, para, este me gusta mucho, para porcelana fría, y estos para trabajar en telas, están fabulosos, para hacer cuadros, cantidad de cositas. Bueno, si acuerdan de nuestra regaderita, miren qué hermosura, entonces aquí la estoy utilizando. Ya que si se le saca a los huevos. Sí, yo tengo varias cositas de esas así, repisa con mis cosas que voy haciendo, florecitas para guardar cositas, o para el azúcar, entonces bueno, a todas las personas que no están siguiendo y que empezaron a seguir a mi hijo y a mí, que nos están apoyando en nuestro nuevo proyecto que se llama Secreteando, que son historias de la vida real, de personas reales, gracias a todas las personitas que nos han mandado sus historias, ya hemos colocado varias de las que nos han mandado, de una de mi hermana también que me pareció espectacular, tenemos otras personas que nos mandaron, les agradezco a todos, a todos, créanme que nadie va a saber quién las mandó, ni nada, solo que me dio mucha alegría esta semana, me mandaron una a mí, uff, me conmovió, me hizo llorar, mejor dicho, le agradezco a esa persona la confianza, que no, me pareció muy bonito, entonces muy pronto ya la vamos a colocar, mi hijo ya la va a organizar, la va a editar para colocarla y de verdad, gracias por ese apoyo y las personas que nos empezaron a seguir y nos siguen acompañando, secreteando, así se llama, ¿sí? Secreteando, no, bueno, mira los pistilitos que yo compro, que son muy chiquititos y mira apenas lo que viene, así viene, un paquete pequeñitico, entonces yo, ay no, yo los voy a hacer, ¿cómo así? Y bueno, y mire cómo se ven de lindos las florecitas, bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy, con la tienda de la bendición de Dios, vamos a sacar este proyecto adelante, sé que muchas personas tienen, son modistas o tienen amigas modistas, que les regalen sus pedazos de telas, ay que lindas, ya hay 130 personas, gracias, mil, 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 gracias, y vamos creciendo y gracias a ustedes porque no están apoyando. Eso lo hará acá a Abelina Felicia, no siempre está acá, hola, mil, saludos, de Puerto Rico. Bueno, aquí tengo macramé, tengo en varios cordones, cordones más gruesos, calibres, así se les llaman, son calibres, mire este como el delgadito, con esta sí se también, vea, así lo venden también delgadito, de este tamaño calibre, mire otro más grueso que este, y también, si no tienen de los delgaditos o tienen de este, los puede sacar de tres, vea, vamos a sacar de aquí también hacemos nuestros pistilos, o se me fue el otro nombre, tiene un nombre, ¿cómo es que yo le quiero llamar? Tienen otro nombre. Pistilos. Sí, pistilos o estambres. 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 Así le llamé, ¿cómo lo conocen ustedes en su país? Yo lo conozco como pistilos toda la vida. Yo también lo conozco como pistilos toda mi vida. María Rubi López, Dios se indiga, Adriana Arango, buenas tardes, bella familia. Amén. Lista para aprender. Ay, qué rico. Camellas Bernantes, compartido bendiciones, Olga de las Mercedes, creemos su trabajo, saludos de Chile, con cariño. Saludos, mi tesoro, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeras, a mi Jenny, a Anita de la Casa de Manualidades, Jenny de Estilo y Pincel, Susy, Reciclaje Creativo, a todos mis compañeros. Miren, entonces estos delgaditos los engomamos, también como engomamos las telas, si se acuerdan, ¿cierto? Claro. Sí, sí, sí. Ya lo vamos a hacer porque yo ya tengo todo listo. O sea, que esos delgaditos, yo soy de los canesales engomados. Están engomados y miren cómo quedan espectaculares, miren. Tengo delgaditos de este, miren, este como es de grueso. Por ahí tengo para un trago que va a hacer con este material grueso. Esto me lo regalaron, me regalaron mucho. Y de acá también salen, salen ya un poquito más gruesitos que estos. Y aquí se sacan también y los engomamos. Y delgaditos, miren que es que vienen de todos los tamaños. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es engomar para los pistilitos, ¿sí? Engomar. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Por acá yo también presente con ustedes. 150 conectados en este momento. Vamos bien. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. La Casa de la Normalidad. Dice, buenas tardes para usted, no, amiga. Don Josué Kale. Anita, buenas tardes. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo gigante para usted. La apreciamos mucho. Estamos contentos de que sea con nosotros por acá. María Martínez también nos manda un stickercito muy lindo. Un perrito con un besito. Pasame un ganchito de ropa, mi amor, para colgar enseguida. Mica Berti, buenas tardes. Saludos y bendiciones desde Venezuela. Perdón, mi amor. Vamos a colocar. Este es mi pegamento para cartapesta, para hacer de cupaz, que es 30% agua y 70% cola blanca, ¿sí? Por acá tengo un ganchito donde lo voy a colgar. Entonces lo coloco en este pegamento. Allá ponía el trampito que ahora hay un lado lo puse allá, al lado suyo para yo limpiarme las manos. Esto es lo que hice con las telas también, ¿se acuerdan? ¿Ese es? No sé. Esto es. Y lo cuelgo aquí en el... en un ganchito. Es cruel, es el que está la pelota, le cuelgo bien a la lavadora. Que está mojadito, pues yo sé que me limpiarme el cielo. Bueno. Con ese ánimo sí. Pero tienen que ser separados, porque miren que... Sí, tienen que ser separaditos porque se pega. Yo estoy aquí, tengo de los tres, sino que es para cuelos, son talos de... Marlin Gutiérrez, nos mandó cincuenta estrellas, dice... ¡Otra vez! Maestra, mientras yo pueda ayudarla, lo seguiré haciendo con mucho gusto. Ay, hermosa. Que yo le multiplique. Marlin, muchas gracias. Esta gita y especial con cada uno de nosotros. Mi gracias. Y yo lo pongo y lo cuejo. Ya lo ponemos y lo secamos así. Hice mucho, hice mucho porque miren todo lo que tengo hecho. En una horita de calorcito que han estado haciendo, los dejamos así todos separaditos, lo hacemos más tarde y nos vamos a secar. Bueno, por aquí saludo, Raffito. Hacia Lucrecia Reyes Rodríguez. Buenas ideas. Me gusta todo en este país. Muy bonito, pero escaso. Aprendo mucho. Los amo y Dios los bendiga desde Cuba. ¡Ah, sí! En Cuba es muy escasito. En Cuba es un poquito complicado. Lo entendemos mucho, pero bueno, lo que importa es la voluntad y el anhelo y el deseo de hacer las cosas. De verdad que sí. Es verdad que sí. Vamos a compartir. Yo voy a compartir en este momento también a publicarlo en mi página de Facebook para que mucha gente lo vea. Ha estado mucha gente viéndolo, haciendo comentarios. Entonces los invitamos a compartir a todos para que crezcamos en este en vivo. Ya tenemos casi 250. Así que vamos muy bien. Miren qué belleza de flores. Entonces yo quedé enamorado de esas florecitas tan bonitas y tan sencillas y tan fáciles de hacer. Entonces yo digo que no hay razón para uno no decir que va a querer decorar en la casa. Muy bien. Ahorita vamos a coger con harina de trigo o maicena o fécula de maíz. Pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? Esto rinde, pero cantidad. Porque como las bolitas de las cabecitas de los pistilos son pequeñitas, entonces rinde mucho. Miren, esta semana hice como una cucharada y me salió de esto llenito. Aquí ya lo tengo ya casi ocho días. ¿Y se acabó? Tiene como no. Se pone como blanquito, como un modo en el color, pero mire, todavía lo puedo utilizar. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo me dura? Eso que es mi vida. Harina de trigo y pegamento. Ah, ya. Esto es eso. Para las cabezas de los pistilos. Ah, entonces les estoy enseñando cómo se hace. Entonces es uno que me quedó mucho y hice varios colores. Ya les voy a mostrar. Bueno, vamos a hacer los pistilos. Entonces es lo más importante en este momento. Pistilitos. Pegamento blanco. Ven que por acá Luisa Fernanda Vaz, que puede ser la familia llegando y compartiendo. Luisa Fernanda. Hoy estoy descansando así que me podré verlos. Bendiciones. Gracias de solo. Y bueno, les queremos decir a todos los que están llegando que vamos a comenzar a hacer los envíos los viernes y los sábados. Entonces, para que se animen y se empiecen a conectar ya los sábados, ya en semana, pues es un poquitico más fácil. Entonces vamos a empezar a trabajar en esos días. Bueno, debe quedar bien cremosito. Olga Sara. Buenas Sara. Sí, por favor. Un gusto que descanse. Un fuerte abrazo. Ah, qué linda. Gracias mi cariño. Gloria Moreno también dice, claro, tiene que descansar. Que Dios la bendiga. Hola. Soy UZTS. Hola, presentes a todos. Bendiciones. Muchas gracias. De pronto, de vez en cuando, si no puedo un sábado, lo haremos un domingo, nosotros les avisamos. Pero por ahorita lo voy a hacer los miércoles y los sábados. Es que tengo como nuevos planes en mi mente. Bueno, mire cómo queda. Mire, es una cremita. Si lo sienten muy espeso, vamos a colocar pintura. Epa, epa. Vamos a ver. No he hecho anaranjados. He hecho fusil, amarillos, tengo verdes, dos clases de verdes, rojos. Bueno, cantidad. Miren cómo rinde. Ve esa pizquita y mire eso cómo rinde. De eso sale un viajado de pizquita. No, mejor dicho. Entonces, la verdad, tengo varios colores. Vea. Aquí también les voy a mostrar. Lleva casi ocho días y se pone blanquito. O sea, obviamente, porque como es con harina. Pero mira que lo revuelvo y me funciona igual. Mire. Si. Se me pone blanquito, pero entonces la idea no se hace. Hacer lo normalito que necesita. Máximo, vamos a ver cuántos días me dura. Sí, la idea es hacer lo justo para que... Para los poquitos que necesitemos. Y listo. María Martínez desde Bogotá. Mil bendiciones para ti y tu familia. Buenas tardes. Gracias, cariño. Que yo lo siga bendiciendo. Gracias, María Martínez. Qué linda. Mil gracias. Petita Vera. Hola, querida Miele. Estamos bien. Ya le comparto. Abrazos. Amén, cariño. Muchas gracias. Ustedes son muy especiales. Yo no traje agua. Mi coco con agua. Se lo da Mica Verte, creo que sí. Sí. Lucrecia también. Una gotita de agua. A la casa vos también. Anita, Dios se bendiga. No estuve ayer en tu en vivo, pero bueno, siempre soy pendiente. Siempre estuviste en vivo ayer. ¿Y hizo en vivo ayer? Sí. Andita estaba más juiciosa esta semana y es que todos los días. Ay, tan guapita. ¿Cómo le haces, Ana? ¿Cómo le haces? Es muy difícil. Qué cansancio. No, pero yo también estaba pensando algo así. Bueno, Alba Murillo. Le damos un saludito a Alba Murillo. Hola, buenas tardes. Dios les dé muchas bendiciones de la gran familia creativa. Los guardes les llene de salud y amor para bien con sus seguidores. Dios los bendiga. Ay, amén. Qué linda. Gracias por ese mensaje. Mil gracias. La casa de Urmano le dice que están hermosas. Elia Elinedo que dice, hola, buenas tardes. Alba Murillo, corazoncitos. Alba Murillo, dedito. Ja, 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 ja. Gracias por sus manitos, besitos, corazoncitos, abracitos. También les mando muchos, muchos, muchos. Muy bien, aquí ya tengo, listo, vea. Aquí ya tengo una de las cuerditas de las más delgadas que hice para hacer. Si los queremos hacer dobles, porque la idea es que podemos también hacer los dobles, para trabajar los pistilos unidos así. Ah. Así. Ah, sí, esa es una buena... Para las flores. Depende para lo que vamos a trabajar. Sí, para las flores que no necesiten pistilos muy profundos. Exacto. Entonces, ahí les da... Para eso me quedo así. Es aprovechar el material, sí, sí. Entonces, bueno, aquí ya no tengo, o sea, ya no son tan chiringuiticos como los que yo compro. Pero es que así son como para trabajar porcelana fría y depende también. ¿Por qué? En serio, ¿qué? O sea, se acaban rapidito. Entonces ya uno haciéndolo los hace más grandecitos. Miren, ¿tienen qué? ¿10 centímetros de largo más o menos? Sí, 10 centímetros más o menos. Para los dos lados. Dice Belina Feliciano, mire, tienes un abanico porque hace ruido los micrófonos. Ah, además, ¿por qué aquí no? Tengo el ventilador cerca, o sea, al frente mío. Póngamelo para el frente mío. Sí, póngamelo solamente para el frente acá, mi amor. Porque les cuento que, o sea, los que me entienden, estoy con los calores de doña Señora. Bueno, quiero saludar a Marta, María Cristina Sosa. Buenas tardes, maestra. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. A ver, a nosotros nos encantan estos espacios porque podemos conectarnos con gente de muchas nacionalidades, de muchos países. De verdad. Y es tan rico poder compartir con gente de otros lados y cada vez le cuentan a uno historias de cómo es, de cómo están y bueno. Entonces es muy rico. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por los que nos están contando sus historias en el nuevo proyecto de mi hijo y yo, que se llama Secreteando. Así que anímesen a seguirnos. Qué rico si nos acompañan, nos siguen. Ya vamos a llegar a 100. Vamos por los 100, por favor. Ya vamos por los 100. Ya me faltan una migajita como 11 nomás. Será que aquí no hay 11 que nos acompañan llegar a 100 o subamos un poquito más. Si lo buscan es el que tiene como un fondo rojo. Secreteando punto. Son colores muy lindos los colores. Un color como con fondo rojo. Sí. Bueno. Yo lo voy a dejar así. Ya después terminaré más porque aquí gracias a Dios hice un montón. Ajá. O sea, ya les dio la idea de cómo se hacen pues. Exactamente. Voy a colocarlo por acá en esta parte en un platico apenas los vayan. Bueno, yo le voy a decir a Cristina Piñero mientras tanto. Buenas tardes. Estoy de acuerdo con que disfruten los domingos. Hay que dedicarle tiempo a la familia. Dios le bendiga. Ay, qué linda. Gracias, amor. Miren, entonces meto sobre la masita. Esto se pone duro. Miren qué lindos. Pregunta Marlene Gutiérrez. ¿De cuántos centímetros son los cordones que está cortando? De 10 centímetros más o menos tesoro. Entonces pongo uno hacia arriba para que no se me pegue el plato. O de lo que usted lo vaya a poner. Ellos se secan y quedan duros. Espectacular como quedan nuestros estilos. Pero eso no tiene 10 centímetros. No, este tiene como unos 6 centímetros más o menos. Vale, de 10 centímetros. Eso es de 3. Entonces es de 10 centímetros. Uno lo corte muy cortico. Ah, eso sí. Porque si lo necesitan así de 5 centímetros para una sola parte lo pueden hacer. Vea, miren lo que dice Marlene Gutiérrez. Maestra, me encanta como dice paso a paso todos los envíos. Vamos al paso a paso. El hindú que lo conoce como pistilos ella. Ah, ok. Sí, básicamente en todas partes se conoce como pistilos. Oh, estambre. Yo no sabía que llamaban estambre. Yo lo escuché a, creo que fue a manualidad doña Rosita. Yo conozco como estambre el centro de los girasoles. Ah. Desde Costa Rica, desde Costa Rica, Margarita Vargas nos saluda. Un abrazo grande para ti, Margarita Vargas. Quetzalpérez, hola, buenas tardes. Isabel Rico, buenas noches desde España. Isabel, buenas noches. Gracias cariño, qué rico. Con nosotros acá desde ese hermoso país. Sí, la verdad es que sí. Edilma Ocampo Durán. Buenas tardes, super felicitaciones. Muchas gracias, bendiciones. Vea lo que dice, me sale ese que poco. Dice, un té, solamente la, el aparatico este, o sea que la puntita de harina y vea. Esto es harina de trigo. Ya sea que pueden utilizar maicena o fécula de maíz, así se llama. Alba Murillo, muchas gracias por la rosa, está muy, muy linda. Sí, yo no sé qué tipo de... Esas son claveles, Pedro los claveles nos llevan pistilos, pero los hice como hago los claveles. Isabel Peña, desde Honduras los saludo, bendiciones, gracias Isabel. Carmi, H.M. Carmi, buenas tardes. Un saludito para todos, gracias por estar ahí, por ser tan lindos cada que estamos en un en vivo. Por los que siempre se pueden conectar, porque no todo el mundo se puede conectar. Son el Marín, buenas tardes, buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Como yo digo cuando llegó alguna parte, buenas, buenas. Graciela Quevara, buenas tardes a los de Coahuila. Dios te bendiga, tesoro, un abracito. Ay, 268, qué emoción. Sí, damos 200. Sí, tenemos 268. Hay más gente descansando. Dice Mercedes Cadena, estambres y pistilos, saludos y bendiciones de Mocoa. Ah, ok. Un saludo hasta Mocoa. Sí. ¿Quién nos mandó estrellitas por ahí? Carlen Gutiérrez, que nos mandó 50, que nos dice que siempre que pueda nos va a apoyar. Gracias mi corazón. Ahí vamos subiendo hasta el día que se cumplan los 100 dólares. Mercedes Cadena Rosero, H.M. Carmi, que va a realizar hoy maestra. Mi corazón, estas flores que ves ahí, no sé si las ves bien ahí. Flores y pistilos. Flores y pistilos, con que hacer los pistilitos para hacer nuestras flores de porcelana fría. Bueno, así voy a dejar listas las de, ¿cómo se llama?, con macramé. Pueden utilizar lana, hay una lanita que es delgadita, también la pueden engomar porque deben de estar engomadas. Y listo. Y aquí voy a utilizar alambre. Este es alambre que estoy reutilizando de telefonía. Entonces vienen varios, vienen como 5 o 6 en un solo alambre. Entonces ya que gasté los otros pedazos. Entonces tengo estos de dos colores. Pero lo normal así de esos colorcitos los voy a utilizar. Voy a utilizar como para porcelana fría, entonces de 5 centímetros. Un saludo a Gabriela Orguín, dice, hola Mille, saludos desde Argentina. Hola mi tesoro. Pero veo que por acá le están diciendo como que Milly, no es Mille, es Mille. Mille, mi nombre es Diana Mille. Es que me están llamando Mille. Mille, Mille mi corazón bello para los que de pronto no se confunden. De hecho tengo un nombre hermosísimo. Pues me encanta, a mí me encanta. A mí me gusta también. Ay, yo soy muy creída. Un hombre que escogió mi mamá de dónde lo sacó, no lo sé. Pero le encanta, me encanta el nombre. Luisa Fernanda Vázquez, somos chicas, digamos compartiendo este bello proyecto. Luisa, usted es de acá de Medellín, nos dijo. Te estuvimos por ahí buscando porque queríamos hacerle el detalle contigo porque es que ha sido tan linda. Nancy Suárez, hola, me encanta hacer manualidades. Y a usted me fascina, Nancy Venezuela. Gracias, cariño. Mis gafas se van para abajo, eh. Ya se le están derisando. Luz Marina Delgado Murcia, Dios los bendiga desde Pitalito. Dios te bendiga, cariño, un abracito. ¿Qué pasó? Ah, hasta aquí se unen. Bueno, ya le llegó a mi amiguita las libélulas. La que se ganó también un premio con Jenny. Tan linda. Estaba feliz con sus libélulas. Ay, ¿dónde está la bolsita? Luz Marina Delgado Murcia. Gracias, cariño, por estar. Queridos profesores, ¿qué es lo que nos va a hacer el día de hoy? Pistilos y flores. Estamos haciendo pistilos o estambre para nuestras flores porque tengo muchas telas. Entonces, pero... Ay, le vamos a voltear, le vamos a hacer un canchito. Vea, hasta con el dedo mío lo puedo hacer, ve. Le hacemos una gotica, para que quede la gotica bien finita. Ese es el del alambre. Ese es el del alambre que me encanta para porcelana fría. Ya veremos qué hacemos con... Con qué flores hacemos que tengan pistilos con estos alambre. Vamos a mirar a ver. Ana Tulia Santamaría, buenas tardes. Gracias, amiguitos, por tantas cosas lindas que nos enseñan. Dios los bendiga. Amén. Ana Tulia, sí. Ivón Franco de Castro, buenas tardes, mis queridos hermanos. La bendición de Dios para todos. Ay, amén, qué linda. Ivón, Dios te bendiga. Un abrazo gigante. Amén, sí. Carmen Blanco, buenas noches, saludos para ti. Carmencito. Y abrazos y besos. Amén. Muchas gracias. Igual para ti, besos y abrazos. Igualito. Miriam Díaz, a los de Puerto Rico. Muy bien. Voy a mirar, aquí vamos a utilizar el Fusia, mire cómo se ve lindo. Aquí le eché color Fusia. Un folforescente, es como un folforescente muy chévere. Mira que todavía me sirve, lo tengo desde el lunes cuando empecé el tutorial, porque también va a estar el video corto, para los que no les gustan largos. Se ve. Ay, no tengo un pedacito icopor, amor, encima de esa mesa no tengo un pedacito icopor. Ajá. Sí, le serviría mucho para pararlo, espérenme. Yo tengo icopor, icopor, por ahí había un pedazo, en el piso, no me acuerdo. Ay, yo ya lo puse. Espera, te echo miedo. Ah, ve, por acá tengo un pedacito de una bolita. Ah, bueno, listo. Bueno, aquí los podemos enterrar. Bueno, vamos a seguir utilizando este que se sinólogo. Ah, esto se me seca, porque esto seca y queda duro, espectacular para trabajar. Eh, varé la luz. Claro, claro, se merecen el descanso. Claudio Lagos. Hola, soy Claudia, te escribí mi historia, yo vi tu historia y ya está en proceso. Ay, qué linda, gracias por los que están colocando sus historias. De verdad que nos conmueven, nos conmueven, nos dan como ejemplo, porque hay gente que ha pasado por unas muy duras que a mí me hizo llorar muchísimo, pero ver la persona que es ahorita, o sea, el amor, sobre todo el amor y el perdón. Uf, se queda uno aterrado de la calidad de personas que uno encuentra en el camino y lo que viven y lo bonito que son para amar y perdonar. Entonces, me siento muy contenta y agradecida con los que nos están apoyando en Secreteando. Gracias a los que lo han seguido. Eh, Mercedes Reynoso, buenas tardes desde República Dominicana, qué belleza. Saludos, tesoro. Elaine Duque desde Colombia. Solángela Vázquez. Uy, me hizo bostezar. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Fleitas Liliana. Hola, 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 desde Argentina. Amos las femeninas que son y las hermosuras que nos enseñan. Ay, amiguitas, lo que podemos hacer lo hacemos con mucho amor. Mi esposo ha estado por ahí con el anhelo de hacer la lámpara, pero ha sido tan difícil por su trabajo. Elaine Duque desde Colombia. Un abrazo, saluditos. Mercedes Reynoso, buenas tardes desde República Dominicana, qué belleza. Soy Ángela Luz Vázquez. Uy, me hizo bostezar. Ay, ya la leyeron ni por qué. ¿Y por qué te hicieron bostezar? Cuéntanos. Le dio pereza a algo, cuente a ver. Que fuchi. Fleitas Liliana, hola, y saludos desde Argentina. Como la familia hermosa que son y las hermosuras que nos enseñan. Ah, esas las saludos desde hace un minutico. Bueno, yo también las saludo ahí ya. Vamos en Carlina Ester. Dios los bendiga grandemente a veces por sus enseñanzas. Y a ver Tamarín, ¿qué manda Corazón? Aquí están pues los pistilitos hechos con el alambre de telefonía. ¿Qué es eso de esos? ¿Qué jugo de hermosa? Y son bien buenos, quedan como cemento estos pistilitos. Sí, está bien muy distinto. Ya lo hice aquí muy largo. Ya estoy comandando. La idea es para trabajarlos con... Aunque se pueden hacerlos así largos también para esta clase de flores. También lo pueden hacer. Sino que por ser alambrita es muy bueno para trabajar con porcelana. ¿Alguien es? Sol Ángela Vázquez, buenas tardes de hermosa familia. Bendiciones desde Agua Sur, Casanare. Gracias cariño, gracias. Alicia Navas, qué precioso trabajo hace profe. Venezuela la saluda. Gracias mi tesoro. Gracias mi tesoro. Un abrazo. Gracias, desde Venezuela. Dios les bendiga. Estamos sin energía en Mocoa. Ah, no gracias. Mercedes Cadena Rosero, estamos sin energía en Mocoa. Ay, Dios mío. ¿Y cómo están haciendo entonces? Para... Listo. Cómo se conecta, sí. Ah, no. Datos se dan. Sí, cómo se conecta. Ah, por medio de datos. Imagino que por medio de datos, sí. Así. Vamos, ve. Poneme allá encima la lavadora. Poneme allá en la poceta. Calé. Esto lo podía echar en una tapita con bolsita, pero por acá no tengo. La poceta. Póngamela ahí en la poceta, cielo. Y esto también porque necesito... Ay, que Luna no me vaya. Ya. Vente en esta mesita o en allá en la poceta. Gracias. Muy bien. Terminamos. 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 Tengo por acá verde hecho y tengo... Este es color fusia, fosforescente. Hice todos los colores rojo, café, dos verdes, oro, amarillo. Hice muchos colores. Que repitas, por favor, Marlene. ¿Quieres preguntar de cuántos centímetros son los cordones que está cortando? Ay, tesoro. De los que son para hacer dobles, los puede colocar más o menos entre 8 o 10 centímetros. ¿De 8 a 10? De 8 a 10 centímetros. De 8 a 10 centímetros. Este por ejemplo está de 8. Este por ejemplo está de 8. Ya la tela es para nuestras próximas flores. Bueno, aquí tengo las flores. Miren. Cualquier tipo de tela. Ay, necesito candela. Ustedes tienen candela por ahí. Miren. Esa es un color de tela. Ay, qué lindas esas. Están bonitas. Bueno, esta es otra. Miren. Esta es otra la que vamos a hacer. Aquí la voy a poner para que vean que la que vaya llegando vaya mirando. Va a buscar la candela. Voy a trabajar un tipo de tela que engomé. Era normalita, suavecita, una telita delgada. Ja, ja, ja. Y quedan como tostaditas ya. Entonces, bueno. Es rosadita y yo ya las maquillo. Vamos a trabajar nuestras telitas. Y vamos a utilizar la flor que voy a hacer la voy a hacer con el tamaño de una lata de atún. Estas son para las... ¿Cuál voy a utilizar esta? Yo creo que la utilicé. Yo creo que fue para hacerle aparte el abajo... Usted me olvidó. ¿Cómo se llaman? Cépalo. Cépalo. Eso no sépalo, sí. El sépalo. Y para las hojitas. Yo les enseñó ya también a hacer las hojitas. Muy bien. Vamos a cortar primero que todo las... Cada florecita, depende del tamaño que le quieran dar. Si, más pequeñita, la hacen con una tapa más grande. Si la quieren más crespa, la hacen más... Más petalitos, más rueditas. Voy a sacar cuatro. De las chiquitas hice cuatro y cinco y de las grandes solamente cuatro. Vamos a hacer cuatro florecitas por cada flor. Depende del tamaño que le deseen dar. Cuatro círculos entonces. Círculos. Del tamaño deseado que ustedes quieran hacer sus florecitas. Yo, Reni Morales, aquí salgo desde Costa Rica. Un saludo para ti. Amor, yo no hago candela. Yo por acá tengo una, pero espero que esta me funcione. Pero no sé si... Ay, yo iba a comprarles que... Y se me pasó... O si salía yo, que si salía, que me comprara candelita. Tiene ahí, pues pongo mi cuarto. ¿Tienes? Sí, creo que sí tengo. Bueno. Háganle que mientras tanto a mi esposito le va leyendo amor. Bueno, cuatro pétalos de la chiquita las hice con una tapita de cremita. Ustedes busquen los tamaños más pequeñitas que queden capullitos. Eh, de esta no. De una tapita de una crema que yo tengo. Vea, para las flores más pequeñitas. Son estas de acá y estas son más grandes. El tamaño se lo dan ustedes. Si las van a hacer, están muy fáciles. Las voy a armar como armo los claveles. De esta forma las voy a armar. Y vamos a trabajar los sépalos. Esto necesito, como es una flor, necesito solo un sépalo. Ah, yo por acá ya la tengo cortada. Por allí la tengo. Y les voy a enseñar. Vamos a cortar esto y le voy a cortar ya las hojitas. Que las hojas también las hice de acá. Entonces, de esas telitas que estás sacando... Si, esta tela es la goma. Es una tela sencilla, normal, que me dieron. Y yo encomé muchas, muchas calidades de telas. De toda clase de telas. Normales. Para hacer vestidos, blusas, licradas. Menos las de licra de vestido baño no funcionan. No quedan geniales. Las de... Voy a utilizar esta la de la flor. Y vamos a sacar para la hoja. Vea cómo voy a trabajar yo mis hojas de una manera súper fácil. Lo que ya tengo por ahí varias hojitas ya hechas. Pero... Doblo la tela. Y depende del tamaño de la flor. Vamos a hacer las hojitas. Grandes, medianes, pequeñas. Rosa Yulis. Ya se suele hacer Rosa Yulis. Desde Chile, región. Listo. Tesoro. Hilda Ramón, no se ve con las letras. Puedes ocultar el... Ah, si oculta las letras. Para que puedan mirar tesoro. Te dice chat en vivo a la izquierda. Hay una flecha hacia abajo. Tocas ahí. Toca esa flechita y se te pierden los comentarios y ya puedes ver todo el video. Y ve muy clarito. Y ve muy clarito. Si nos va a poner un mensaje, lo puede volver a colocar y listo, listo. Entonces nos vamos a cortar la hojita, mire. Hacia abajo. Nos vamos a bajar de esquina hacia abajo para poder darle el redondo a la hojita. ¿El redondo? Si, tiene un redondito. Depende del tamaño. Si la quieres sencilla, no le tiene que hacer lo que yo le voy a hacer. Para que se vea. Entonces aquí llegó hasta cierta mitad. Y listo. Y ya voy de punta. Bueno. Queda como un corazón. Ah, si. Queda como un corazón. Queda como un corazón. Queda un corazoncito. Usted ya la... Si la quiere hacer sencilla, la hace sencilla. Vamos a hacer esta sencillita. Solamente con... Más pequeñita. Olga Matilde Gómez Cuello. Saludos desde Ecuador. Sí. Soy Enes Marín Marín. Dios les bendiga. Yo estoy tejiendo con una hermosa... Una hermosa coneja. Y mirando el envío. Desde Montenegro, Quindío, Colombia. Hasta mientras que nos están viendo, están disfrutando también. Muy bien. Tengo las hojitas. Por allí ya tengo el... El sépalo. Y cuatro bolitas para la florecita. Si me están entendiendo. Espero que sí. Ya saben que pueden utilizar cualquier tipo de tela. La engoma. Porque deben de estar engomadas. Porque si no... Cualquier tipo de tela menos licradas. Si esa licra que es de este baño es... No. Totalmente imposible. Si la licra no... Hay unas licras que sí se dejan manejar. Porque de hecho tengo por acá unas de gusita. Que son licras... ¿Cómo se llaman las licras? Que son todas suavecitas. Como gusitas así de esta. Son licras en algodón. Ah, licras en algodón. Como le quedan las licras en algodón quedan muy buenas. Ah, lo que no funciona bien es la licra poliéster. Exactamente. O licra nylon. Exactamente. La induque. Me gusta porque explica muy bien. Gracias. Con justo tesoro. Esa es la idea. Cualquier inquietud pregunte. Meme Crespo. Me encanta este proyecto. Bendiciones de Argentina. Ay, amén. Gracias a mi interés. Ah, sí. Meme siempre he estado pendiente. Ella es muy linda. Mercedes Paguada. Gracias por enseñarnos paso a paso. Explicas excelente. Ah, qué linda. Muchas gracias a mi corazón. Desiguador porque utiliza para hacer los pistilos, pegamento, harina y... Sí, utiliza harina de trigo. Harina de trigo. Puede utilizar harina de... ¿Cómo es que es la que les dije? Fécula de maíz. O harina de trigo. Con pegamento. Hacen un poquitico de harina. Las cantidades para que las puedan hacer de colores. Entonces, se hacen un... Por ejemplo, si fueran a hacer muchas, entonces por ahí, ¿qué? Media cucharada para que lo dividan en muchos colores porque rinde horrible. Y le colocan cualquier tipo de color. Negro con pinturas acrílicas, las que ustedes utilicen. Le echan unas goticas y listo. Le dan su color. Eh... Salud desde Chile y de Ramos. Barling Gutierrez. Me gustaría que algún día hiciera flores de girasoles porque es mi flor favorita. Las voy a hacer mi cariño. Créame que sí. De hecho. De hecho, les voy a dar primicias. No... Si lo logro hacer para esta semana, voy a hacer un reloj de girasol. Con cartón. Con el cartón corrugado. Con el cartón corrugado. Así que prepárense que vienen cosas geniales. Rosa Isabel Tabaco. Buenas tardes, profesor. Saludos desde Bichada. Muchas gracias, mi tesoro. Un abracito. Mercedes Itati. Me gusta todas las manualidades desde Argentina. Yorleni Morales Rivera. Salud de Costa Rica. Bendiciones. Un abrazo, señorita... ¿De dónde? De Costa Rica. Un abracito hasta Costa Rica. Yorleni. Yorleni. Un abrazo. Carmen Zamoreno. Por sus lindas enseñanzas. Buenas tardes. Gracias. Con mucho gusto. Bueno. Aquí esto está más fácil que... Mejor dicho. Estas flores son súper fáciles. ¿No? Que ya es un ratico. Pero es muy entretenido. Es muy lindo. Porque miren para unos jarroncitos que ya les he enseñado. Voy a utilizar... Utilicé para el centro de esta florecita. Utilicé estos colores fulforescentes. Me encanta porque se ven muy bien. Bueno. Voy a darle solamente... Al centro de la florecita. Vamos a trabajar el centro de la flor. Vamos a utilizar un trapito. ¿Eso es un florecente qué? Eso es un florecente limón. Florecente limón. Me encantan. Me parecieron tan geniales estos colores. Jenny de Estilo y Pincel me regaló un color fulforescente. Y ya prácticamente lo agaste. Me encantó como... Se ven de lindo los trabajos. En todo el centro de la flor. Bien limpiecita el pincel. ¿Lo ven bien? Sí. Bien. Pero lo hacemos más. O sea... Porque ya la idea es que se vean como si usted era... Y luego ya con él le hacemos esto. Como si fuera un regalito ahí del pincel. Por los dos lados. Eh... Vidalina Ruiz. Desde Puerto Rico me encantan sus manualidades. De verdad bendiga su talento. Amén, cariño. Con mucho amor para todos ustedes. Miriam Díaz desde Puerto Rico. Yo la bendiga mucho. Carole Melo. O la mil es el mismo. Necesitaba aprender pistilos así. Ya no los compro. Excelente. Recuerden. Es que sí. Miren los que yo compro. No se me acuerda cómo están como a 1500 pesos aquí colombianos. Y mire que es muy poquitico. Son poquiticos. Es muy poquitico. Y encuentran muy poca variedad de colores. Exactamente. Entonces yo esta semana yo dije no tengo sino eso. Y yo necesito pistilos más grandes para hacer flores en tela. Si yo yo misma los voy a hacer. Entonces yo me di a la tarea de ir a preparar el material. Y yo lo voy a hacer. También tengo para ella el video cortico. Con las flores. Todo para las que de pronto no les gustan los envíos. Porque es más larguito. Entonces voy. María Isabel Alejandro Mario. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias amiguita hermosa. Flor de Noto. Hola buenas tardes. Hola tesoro Blanquita. Llegué tarde pero comparto un poco. Un poco. Comparto un poco. Saluditos y bendiciones para los tres. Tranquila amiguita. Dios la bendiga. Jaime Mesat. Que bendición ver como comparten su bendición. Gracias Jaime. Con mucho cariño. Amparo Carriqui. Un saludo familia desde España. Saludos Amparito. Un saludo para que también Amparo. Que linda las personas de España que nos acompañan. Sabiendo que sabemos que están ya tardecita de la noche. Liliana Po. Hola. Saludos desde Argentina. Me encantan sus trabajos. Saludos tesoro. Desde Argentina Misiones. Me encantan sus trabajos. De Argentina Misiones. No entiendo. Es un lugar que se llama así. Que es de Argentina Misiones. Seguramente. Así como acá que Medellín. Está Cali. Está pues. Así. La Caleta Cardona Castro. Saludos desde Guaviare. Alicia Navas. Mi respeto a mi profe. Por los lindos trabajos hechos. No se les renueve. Les olvide que voy a empezar a trabajar los días sábados. A las 4 de la tarde. Los en vivos. Si. Si. Ya saben. Vamos a empezar a probar a ver los sábados. Si los sábados. Porque deseo descansar el día domingo. Porque trabajo toda de domingo a domingo. Entonces estoy cansadita. Magdalena Zamame Andonagre. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingrid Martínez. Ingrid Martínez. Hola profe. Muy buenas tardes. Bendiciones. Amén. Mi tesoro. Buenas tardes. Llegando. Tenía fallas técnicas. Muchas gracias por mi regalo hermoso. Eteramente agradecida. Ya. Ella es la última. La de las libélulas. Aurel Mora. Ella nos mandó la foto. Ay. Tesoros con mucho cariño. Son cosas que nosotros hacemos aquí. Que es con mucho cariño. O sea. Uno quisiera para más. Pero bueno. Les llegó el detallito. Y lo bueno es que lo disfruten. Y que si les gusta. Con mayor razón. Vale. En lo que pinta. Ingrid Bernet. Nos saluda. Nos dice. Buenas tardes profe Diana. Llegando y compartiendo saludos desde Santander. Para ustedes. Su esposo e hijo. Dios te bendiga. Muchas gracias también Ingrid Bernet. Muchas gracias. Un abrazo. Listo. Nuestras hojas. Nuestras florecitas. Y también. Yo ya tengo por acá. El pistilo. Vamos a pintar el pistilo junto con. Con, con, con. Aquí tengo yo. Ya dos hojas pintadas. Creo que dos o tres. Bueno. Porque la otra la tengo que dejar secar. Y. Las florecitas. Yo tenía por ahí yo que las hice. Ah. Yo no puedo creer. Madre Leine Ramón Ríos. Saludos para ustedes y su familia. Estoy en vivo con ustedes. Viendo los pistilos. No encuentro la que yo tenía. Hola mi tesoro. Dios te bendiga. Tenía la, 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 la cosita. Supuestamente corta. Sí. La tengo. Pero no soy de la de. Eh. María Luisa Gárnica. O Gárnica. Eh. Buenas tardes. Me gusta todo lo que hacen. Todo es muy bonito. Gracias. Gracias cariño. Bueno. Voy a cortar una bolita. Con esta. Bolita de cartón. Voy a sacar lo que es el pistilito. Carmen Blanco está diciéndole a los, a los seguidores. Lo que están haciendo son pistilos. Estambres. Exacto. En. El estambre botánica. Es el órgano masculino de la flor. Ok. Que recoge el polen de las abejas. Toma. Toma. No entiendo. Toma Google. Toma Google. Ah ya. Porque Google le ayudó. Le ayudó. Básicamente siendo que el estambre es en realidad o se conoce más fácil como el órgano masculino de la flor. Ok. Bueno. Vamos a hacer. Ya me olvido. El que. El. El sépalo. El sépalo. El sépalo. El sépalo. Una bolita. Sépalo y entiéndalo. Recuerden. La. 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 La pongo. De frente a frente la bolita a la mitad. La pongo a la mitad. Y luego la volteo otra vez a la mitad. Listo. Nos queda como si fuera un conito eh. Le vamos a hacer una puntita el huequito donde la vamos a meter. Ay. Allí también me toca hacer lo mismo. Y me olvido. Y listo. Vamos a hacer una estrellita. No sé si lo alcancen a ver. De toda la esquina. Desde la puntita. Donde queda la esquinita. Bajamos. Subimos. Es muy fácil. Les cuento que yo soy la primera vez que estoy trabajando con telas. En flores en tela. ¿En flores en tela? Sí. Ve como les queda. Queda una estrellita. Queda muy perfecto. Muy bonito. Queda muy bien hecha. Y en las flores también tengo que hacerles el huequito para poderlas colocar ahorita sobre. Hago lo mismo que hice con las estrellitas. Estrellitas. Yo quiero aprovechar este espaciocito mientras que está haciendo ese trabajito. Porque me parece que Carmen Blanco es una de las seguidoras muy muy activa siempre en los videos. Y siempre está aportando. Yo quisiera saber. Y aquí para información personal. ¿Cuántos años tienes Carmen? Por favor. Carmen tan linda. Ella siempre es la que nos mantiene informada de todo. Nos ayuda a contestarle a las personas que están preguntando qué estamos haciendo. Ella es muy linda. De verdad. Yo la verdad no sé. Silvia Concepción Ruiz dice. Hola. Muy buenas tardes. Muchas bendiciones. Amalfi Segura. Buenas tardes. Me encantan sus artesanías. Amé cariño. Manualidades Reina. Buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Preciosos todos sus proyectos. Gracias cariño. Mariluz Díaz. Buenas tardes desde República Dominicana. Un saludito. Un abracito. Mariluz Díaz. Dice Solangel a base que Don Josué la hizo bostezar. Jajaja. 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 Porque Josué bostezó. Porque yo estaba bostezando. Y es que acaba de llegar de tratar de darme un sueñito. Jajaja. Jajaja. Estaba durmiendo un poquito. Jajaja. Jajaja. Muy bien. Vamos a jugar varios colorcitos de verdes. Jajaja. Con estos tres colores que tengo podemos utilizar para las hojitas. Naranja, amarillos. De todos los colores. Las hojas como las quieran pintar. Yadira Nachman dice. Hola Milie Don Josué. Y mi amiguito locutor Caleb. Un saludo Yadira Nachman. Yadira Nachman bienvenida. Voy a poner aquí las hojitas para que no me ensucien la... Y necesito un poquito de agua. Bueno. Con el mismo pincel que estoy pintando. Pinten los capullos. Voy a pintar la... El sépalo. El sépalo y las hojas. Normal. Va a utilizar amarillo y este verde para que me ese verde como que... Tan espectacular que tiene. Dice Carmen Blanco. Ya lo dije una vez. el 2 de diciembre cumpliré 59 años ay si mi amor pero yo no recordaba no lo recordaba mojo el pincel para que nos cubra todos los épalos ah es que lo hizo con mezcla de colores para que le de ese tono como a limonado ah bueno Carmen listo ya no se me va a olvidar muchísimas gracias por la información y entonces lo dijo el día 2 de diciembre Mijin Gómez buenas tardes saludos desde Sogamoso, Boyacá Maru Lenis buenas tardes muy bonito todo un abrazo para todos bendiciones Magdalena Samame Andonaire que es ese rojo por favor que es eso rojo que es eso rojo no hemos visto el que es eso rojo no a ver serán los pistilos rojos no yo no se los rojos aquí son estos yo no se tesoro que será rojo que se ve a menos que esté enfocado el jarrón será esto será esto el jarróncito pero no está enfocado no está enfocado entonces eso es como es que se llama vidrio molido vidrio molido bueno entonces mojo el pincelcito siempre voy a tenerlo mojadito para poder que me cubra vea estoy utilizando los dos verdes y ahorita le pongo solamente el folforescente entonces un fondo súper lindo también coloco naranja creo que cae un sábado si ay ojalá Carmencita si no se me pasa por favor estoy hoy en mi día Senaida Díaz mil bendiciones amiga gracias por compartir excelentes proyectos María Elena García García un abrazo gracias por enseñarnos todo lo que sabes gracias cariño un abrazo es con mucho gusto y la idea es que aprendan nos mandan muchos trabajos muy lindos a la página de los grupos en facebook en facebook los grupos fans de Recicla y Crea con Mili Lupe Redondo buenas tardes amica saludos y a su hijo y esposo igual para ti también un saludo Sandy Mendoza muy buenas tardes profesora desde Neiva Carmen Blanco dejan secar cuando entré vi que llevaba 15 minutos de directo y solo viajó su leyendo pensé que Calé se encontraba enfermo no se encontraba bien que susto dice es que tenía yo mitad por acá haciéndome algo no, no, no no, no, no no, no soy enfermo no, no, no al principio sí estamos aperezados aperezados mejor dicho aperezados sí, porque nos recostamos un ratico y hasta yo me levanté como como fatigada Marilu Cabasos los piscilos los hizo con harina de trigo y pegamento y la pintura que tú y la pintura que ustedes sé de todas maneras hay que darle en vivo grabadito para que lo devuelva y lo miras súper fácil no tiene que escuchar no solamente va admirando lo que necesite y listo y lo puedes compartir en tu perfil también ay, por aquí Virginia Cubilla saludos desde Caracas, Venezuela ay aquí Verlena Gómez buenas tardes un poco tarde pero firme tranquila mi corazón bienvenida bienvenidas aquí por este otro lado Carmen Bon Boni qué preciosa su manualidad me encantan saludos desde Ecuador gracias amor la idea es que ustedes aprendan hagan cosas con lo que tienen en la casita estoy segura que tienen amigas modistas o regalan esos pedazos de tela que qué hago con todo eso hay gente que no lo utiliza porque no lo hacen otras cosas que menos hacer flores pero nosotros que nos gustan las manualidades y le sacamos el juguito Maribel María Gutiérrez desde Bolivia que Dios te siga bendiciendo de cuatro y tres manos la saludo desde aquí listo mi corazón esas bendiciones y las recibo Ginette Moya desde Neiva muchas gracias Dios te bendiga Sandy Mendoza gracias por todo lo que hace profesora bendiciones mire que es muy ay me faltó sacar alambre de vamos me voy a sacar unos alambritos ah no hasta no necesita no no ya lo saqué Rosy Rascón muy bien bonita tarde yo creo es que esto está tan fácil el de México que era lo que más necesitaba enseñarles bueno ya enseñamos como decimos las hojitas ya ustedes ven como quedan de lindar ya seca miren les eché con el agüita en vez de agua le eché pegamento el pegamento que uso para tecar tapesta entonces me quedan más chéveres porque mira que me quedan como crespitas entonces cuando se secan les da como movimiento muy bien igual las telas ya están en gomaditas para trabajar son maravillosas yo que hice es la pinza bueno este es alambre número yo le voy a decir amor como se llama ese alambre alambre que este no es dulce eso es galvanizado alambre galvanizado este es número sería 18 o 20 ese es como un 18 más o menos porque el 20 es más delgadito para trabajar con porcelana fría las flores y todo vamos a hacer un ganchito esto listo y vamos a meter los pistilos entonces tengo dos como es para este ramito tengo dos verdes y dos fusias vamos a colocarle otro verde o fusia 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 me encanta el color fusia es que son tan lindos por los porque son muy fosforescentes así como le llaman por ahí es que fofo el fofo y a cada pistil le puse 8 para que se vean más lindos los vamos a trabajar como se hacen los clavelis así hago yo los clavelis amor pregunta técnica pero todos los pistilos no tienen que ir de mismo largo porque yo creo que hay unos más largos que otros no me preocupes mi amor de hecho tranquilo mi amor que suena el ganchito y listo esto no es que son unos más largos o sea como son los cosas no son los pistilos todos iguales yo creo que no son iguales no, no son iguales salen así y no iguales no son iguales no son bueno vamos a utilizar 368 Sara Riquelme buenas tardes me encanta lo que hace no he realizado ningún proyecto cuando salga de vacaciones comenzaría a realizarlos los he visto todos muchas decisiones bella familia desde Los Ángeles, Chile es tan bonita Dios te bendiga cariño muy bien los vamos a incrustar aquí en el ganchito mira lo ven espero que lo vean bien se mete en el ganchito y cojo todos los todos los pistilitos entonces yo aquí si necesito utilizar mis dos dedos mis dos manos necesito un gancho más larguito solo un poco más largo voy a mirarte solo el gancho le quedó pequeño le quedó corto y por eso le va a quedar muy complicado la curva le quedó pequeña un poquito más grande Úrsula Cuela supo buenas tardes mis saludos desde Tecna Perú hermosos tragos por favor si usted podría repetir que material materialidad para el pistilo utilice harina de trigo cariño y pegamento de todas maneras en el video queda completo yo termino el envío y ahí queda como se prepara así súper fácil le echa el color deseado de pintura le queda espectacular y como los hice también hay muestro cómo quedan muy bien Yara Olga Palomeque buenas tardes señora Mille siempre me ha llamado la atención estas mujeres con esa técnica desde Villermosa Tabasso gracias mi cariño que rico me pesa la cinta florates que está ahí mírala ahí con el aparatico y todo me lo pasas muy bien vamos a trabajar con cinta florates así se llama es la que utilizamos para floristería y para manualidades aquí tengo mi maquinita que la tengo hace tiene como 25 años conmigo más tiene una cuchilla para que rinda la cinta Marta Aguilar ahora van a estar de salud desde Tijuana bendiciones amiga amén cariño de usted bendiga Magdalena Samame o Samame hola en como la tela también hay mostré como en gomen los pistilos y todo primera vez que la veo todo está en mi corazón así que ánimo a mirar el video ahorita apenas termine todo queda acabito pero ella pregunta por la tela o sea que también puede ver el video ah también está el video suscríbase o únase y ya ahí le va a poder ya ahí va a poder ver todos los videos exacto cariño ya entra a la sesión de los videos los que son buenos seguidores se suscriben y ven muchos y ven todos los videos si bueno mira que me quedaron en dos me va a rendir economía doble hoja como llamamos y todo lo demás volviendo a compartir Luisa Fernanda muchas gracias ay está linda Luisa Luisa hoy está descansando que rico si hoy va a aprovechar ya estás en tu día de descanso Marlene Gutiérrez oiga Marlene Gutiérrez que guapo está su muchacho yo lo vi atrás cuando fue por la candela es que yo era consciente bueno entonces mira que la ganchito entonces dejamos los que quedan para acá y lo vamos a colocar los pistilos en la cinta para que sea más lindo y no se nos vaya a ver de pronto ahorita alguna imperfección aunque todo eso se cubre con las flores Luisa Fernanda es que dice chicas las invito a seguir compartiendo el agradecimiento a la enseñanza ay también ya mi Luisa hermosa muchas gracias a todos los que siempre están compartiendo a los que están ahí presentes calladitos pero muy juiciosos viendo la clase Marlene Gutiérrez se parece mucho a usted muy hermoso usted y su esposo con todo respeto ay es que este hijo mío es una bellezura es mandalas y hermosos tiene buena marca buena marca este muchacho dice por acá la casa burra aquí sigo escuchándolos y Magdalena Samadis Anita gracias Dios te bendiga hay video de como engomártela si mi corazón tengo videos y enseñé ya a hacer las libélulas hicimos una lámpara espectacular con puras telas engomadas la hizo mi esposo por cierto si quieren ir a verlo está también en un en vivo también está en video corto la engomada de las telas ya lo subí para que le den arraigada a la página en la sesión de los videos empecé a deslizar hacia abajo y lo van a encontrar miren pues vamos a trabajar primero hay que hacerle a todo el palito lo vamos a a forrar yadira nada más dice Kale ya te vi eres guapo y te luce la barbita no se pierda en media no es la pierde ay dios mio gracias yadira concepción palacio buena tarde me gustan sus manualidades saludos desde veracruz lupe redondo profe para hacer un color vino como le puedo combinar el color vino el color vino se le echa negro rojo rojo con negro y azul rojo con azul básicamente un poquito de rojo con azul un poquito de rojo un poquitico de azul un poquitico un poquitico de azul y luego le va echando toquecitos muy breves de negro para que le dé el color vino tinto pero básicamente el vino tinto es rojo con azul muy bien mis tesoros mire lo fácil que vamos a trabajar ya nuestras florecitas vamos a colocar la primera espero que me dé aquí un poquito porque necesito mi lema buenas tardes preñarnos sus manualidades una pregunta la pintura que se usa para el pegamento pregunta que pintura se usa para el pegamento que pintura es oro las pinturas acrílicas o vinílicas que ustedes tengan las vinílicas las acrílicas las pueden utilizar le echan un chorrito a la mezcla yo hice por ejemplo si van a hacer muchos pisciles el mismo día hacen por ahí media cucharadita de harina con el pegamento y le echan y listo y van cepando por poquitos van haciendo colores por poquitos entonces el verde sacar un poquito entonces yo metí por ejemplo aquí tengo que me quedó mira es que tengo un montón una cucharada y eso se me llenó para hacer imagínense y aquí todavía hace casi 8 días bueno le eché silicona y ahorita sí mire que así trabajo yo las estas son las los claveles así son los claveles solo que aquí la hice con pistilos miren con los dedos me ayudo para que queden arrugaditas así como todas lindas entonces ahorita que hago con la manito la cojo hacia este lado para que vaya pegando obviamente y voy a colocarle silicona y cada que vaya a colocar un pétalo le vamos a colocar cinta la vamos a encintar para que pueda quedar más finita nuestra flor las muchachas son horribles ya se me guiaron a yo tomar ya compartes señora mil desde Ecuador muchas gracias Isabel Rodríguez compartido mire entonces esto aquí le da como esa nalguita como yo le llamo la florecita el pistilo que queda abajo nos ayuda a que le quede y el ganchito que le hicimos para que nos quede como esa bolita en la nalguita de la flor domitila silván buenas tardes salud desde cunduacán tabasco bendiciones martica chacón merchan dice buenas tardes dice buenas tardes mire que no se ve nada de adentro no se ve el pistilo no se le ve el floratén no se le ve el floratén y mire que los pistilitos se ven muy lindos ¿cierto? sí bastante lindos Isabel Rodríguez me encantan sus trabajos son hermosos salud desde Costa Rica Rebeca si están entendiendo el paso a paso los que lo han visto todas las que están llegando nuevitas tranquilitas se termina el video lo pueden ir a ver miren que hermosas flores con lo que ustedes van a tener en casita sé que muchas tienen pedazos de telas a veces que voy a hacer con este pedazo de tela de blusa que me dañó que está rotica son estampaitas y quedan hermosas con las florecitas quedan hermosas vuelvo y hago lo mismo con todos mis deditos y le vamos a dar el estilito de la flor como ya tiene silicona se pega ahí esto se pega muy super miren que lindo es que eso es hermoso entonces vuelvo y cojo con mi mano aquí miren para que la florecita y vuelvo y he hecho silicona Ana Patricia como veo el video otra vez de hacer compartir donde expresa la de comentar una flecha de compartir comparte si queda en tu perfil y lo puedes repetir exactamente o siguiendo la página o de seguir a mi página que sería muy rico en la flechita eso sería muy rico también pero entonces en la flechita que está hacia mano derecha señalando una flechita junto a una estrella le dan ahí comparten y ya te quedan super vil pero si le dan a seguir van a encontrar todos los trabajos que estoy haciendo en la semana si no se han suscrito de las engomadas hay muchos videos que trabajo con latas con de todo aquí trabajamos con todo reutilizando reciclando de todo Jorge Vico buenas tardes pero de mi familia hola Jorge atenta nota gracias por la clase de hoy ay que rico y usted bendiga un abracito Carmen González bendiciones que yo te regale vida y salud llegando y compartiendo desde Venezuela muchachos gracias amor perdón si ven que van quedando los colores de verdecitos y cuando usted ve la flor se ve toda la flor con color por todos los lados usted ve la florecita con el colorcito de la parte de afuera y adentro se ve con el difuminado con el difuminado se ve muy lindo se ve más natural de flor vete barrientos por sus enseñanzas y sobre todo por el tiempo que nos ofrecen saludos de Paraguay ay amén ay deseo que me sigan acompañando el día sábado con la ayuda de la bendición de Dios ahí los voy a estar esperando margarita travieso hermoso trabajo buen travieso travieso mi esposo que no lo he visto travieso los ojos míos margarita treviso hermoso trabajo aquí no si no quieren la quieren ya que empieza a quedarle más abiertica ya no lo cierran tanto como acá sino que ya un poquito ya lo cierran menos si la quieren más abierta exacto si la quieren ya más abiertica y listo eso 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 y su y su y su Ana Navarro buenas tardes buenas tardes liguetar pero me felicitaciones buenas tardes liguetar de mi profe felicitaciones Dios la bendiga sus maravillosas manos amén cariño esas bendiciones y me encantan Lucy Mendoza desde Montelíbano Córdoba Lerzy Mendoza Montelíbano como está calientico es que ya es el Lerzy Mendoza pero no es Lucy no es Lucy Lerzy pero para que se refiere ese Lucy Blanca Leida Cardona Castro Milet te envío saluditos desde Guaviare y nunca me envías un regalo ay mi tesoro hermoso yo les pongo yo les pongo a participar te envío saludos desde el Guaviare y nunca me envías uno a ver Blanca Leida Cardona a ver por favor salúdeme a Blanca Leida Cardona Castro salúdeme hola mi Blanca Leida Dios te bendiga un abracito si veo que mi esposo está como corrido la ceja hoy los dos están volteados Dios te bendiga tan linda un abrazo mil bendiciones y gracias por estar acá y ojalá mis clases te ayuden muchísimo un abracito para usted y toda su familia es que yo ya estoy peleando para que le envíen un regalito ya mandé mucho mandamos 5 5 o 6 vea Carmen Blanco dice Carmen Blanco dice hace unos hace años hice unas flores y los pistilos los hice como como pude ya que nunca había hecho nada igual antes y cogí papel higiénico un cuadrito un cuadrito separe las capas y con un rectángulo como de 10 centímetros y lo enrollé en el papel enrollé el papel enrollé el papel bueno mi amor si no va a leer bien el favor los cuatro ojitos que yo entiendo enrollé el papel mojado con la blanca y bien retorcido espero que se seque y en la punta una gota de cola blanca tenía el color deseado quedaron bastante bien la gente no se creía que las hice yo como las hice es que la necesidad es la que nos lleva a hacer cosas la necesidad es la madre de la industria dicen por ahí si definitivamente miren que con cuatro pétalos se ve hermosa miren si la quieren colocar más grande le ponen más pétalos entonces ya si la quieren más grande obviamente la parte de abajo ya harían una flor un poquitico más grandecito el pétalo ajá más ancho el círculo ay no es que se ve hermosa más grande el círculo esperanza trujillo hola amiguita muy linda la flor yo también soy muy linda yo soy muy linda mire mire leonor garcía vargas buenas tardes un saludo muy especial Dios los bendiga yo soy así yo soy como corredita la teja pero soy así es que no me tranquilitas eh surmas martínez Dios te bendiga todas esas maravillas ay amén cariño monica carpuzi buenas tardes sois muy buena en lo que haces te felicito amén tesoro muchas gracias yo soy feliz trabajando para ustedes María Sara te buenas tardes y bendiciones gracias por un trabajo más de lo hermoso que enseñan ay tan linda Dios les bendiga me encantan las flores Dios les bendiga quiero tener hacer más estilos les cuento que es primer vez primer vez que trabajo flores en telas primer vez porque siempre trabajo es porcelana fría pero es bueno es bueno cambiar claro si yo me di a la tarea aprender ya ha trabajado porcelana fría ha trabajado porcelana fría en los dos materiales tanto en el normal como en el en el de la porcelana de café ya las hizo en papel ya está trabajando en tela estoy haciendo con todos los materiales que podamos a trabajar todo lo que chista si la idea es que reutilicemos el papel de de cartón me encantó que le hicimos el degrade me encantó trabajar con eso él sí gracias ah no quedaron espectaculares como todo lo que hace bendición de este prego está linda bueno mire como queda ya la nalguita miren pues aquí es donde va nuestro cépalo que queda divino espero que ya me haya secado con la luz del calor de la lámpara si no así se la pongo está casi seca María Teresa Díaz Arisa buenas tardes familia acá presente gracias amor Dios te bendiga Solángela Vázquez esta flor yo sé que la va a hacer todo el mundo porque está súper fácil lo rojo es la masa con lo que son los pistilos a eso se refería ah bueno si el rojo o la masita que hicimos con no fue naranja también había unos rojos pero seguramente la veían roja pero era color naranja la que ella estaba preparando miren pues vea que es que es muy fácil no se ve muy más real así la colorecita muy linda muy muy bonita muy muy bonita pero porque los pistilos quedaron como en un lado vamos a sacarlos de ahí vamos ahorita los cogemos y los sacamos de ahí los puede coger y centrarlos porque ahí si se veían a un lado ahorita ya ahorita los coge y los meto más dentro de la florecita miren que ese es muy lindo cierto ahí como estamos aprendiendo carajo dice carne en blanco féisbol a felicitar como cada año ya verás lo hace uno lo hace Facebook nunca se lo olvida de uno si Delia Foyzik Fierro bendición de mi amiga querida un abracito besitos son muy chistosos y yo soy igual bueno aquí tratamos de sacarle como una sonrisita a todos y para uno mismo que lo necesita un saludo a Arely Lorenz Martínez bendecida tarde a mi ley familia gracias gracias igual para ti muy bien muy bien que tal que tal como me vieron acá excelente ya estaría lista la flor la flor falta las hojitas aquí ya tengo dos hojitas hechas mire como quedan de lindas todavía tenemos tiempo de compartir por favor todavía tenemos tiempo de compartir qué hora es las cinco que a propósito Luisa Fernández dice una forma de agradecer la enseñanza es compartiendo chicas mil gracias Dios le bendiga mi amiguita que nos mandó las estrellitas que casi siempre que entra nos deja estrellitas gracias a Marlín mil gracias entonces le eché silicona la hojita la parte de abajo la más ancha la estilo corazón son las angeladas que dije jajaja por eso los bostezos están aperezados si estamos reaperezados pero es que es todo eso es no vaya a creer que yo también esto lo voy a arrugar perdón antes de empiezo a arrugar la hojita para que me coja bien en el palito mire lo ven muy fácil ya enseguida cojo con cinta y la amarramos ya uno la abre cuando ya esté sequita dice Carmen Blanco los pistilos quedaron de lado porque hacía mucho viento puede ser así porque es que estaba venteando mucho acá con ese ventilador Carmencita Nancy Sánchez buenas tardes desde Neiva hoy mucho de Neiva por lo que veo milagro Rangel desde Venezuela para usted y su familia buenas tardes profe milagro Rangel muchas gracias cariño dios te bendiga Anita hoy se está descansando por ahí nos dijo por ahí nos dijo que por ahí seguía escuchándonos Edna Ramos buenas tardes mil un fuerte abrazo por usted y su esposo e hijo que Dios me lo bendiga grandemente a mí pobre hermanita 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 linda Delia Delia Foy sin fierro que tiernos que se tratan muy bello y cuando no los ve los agarro y eso cojo el trapo la cocina y vaya se me hace esto y mejor dicho y mentiras que no Ana Emilia Villarreal muy lindo me encanta gracias señor merci nos ayuda cantidad cuando usted comparte que más personas nos conozcan que trabajamos con cosas que tenemos en la casa que salimos de la rutina vamos a hacer cosas diferentes y lo disfrutamos mucho pero en serio ahorita si los entras porque si se ven los pistines por allá por fuera de la flor usted cree que con estos también estos se me voltean y yo fui los codiros arreglé Norangélica hice muy interesante y hermoso trabajo yo volteo un poquito para que esto me puede hacer el dice la casa si amiga estoy descansando si pero ya aquí está ay que linda mi amiga hermosa dice Carmen Blanco que en algunas flores determinadas todos los pistilos son igual de largos si así se ven como pareditos pero salen es que a veces la flor no es plana y por eso parecen de distintos tamaños es verdad gracias Carmencita Nelson Ortiz gracias por compartir buenas tardes que nombre recibe la máquina la máquina ah esto es un cortador de cintas pues yo no sé esto lo conseguí yo hace como 25 años no sé si todavía las venden serán las mismas no lo sé entonces está mi esposo por ahí pensando como poderles enseñar a usted un cortador de cintas no lo sé si en algún momento mi esposo tenga el momentico porque él es un ingeniero de todo un poquito él a usted le saca a usted lo que necesite vamos no de ría no de ría calladito hola hola bueno listo nuestra flor que les parece que les parece bueno listo vamos a bajar aquí que se me seque bien la florecita mientras enderezamos como los pistilos que me da como una cosa ver a los pistilos por allá ladeados llévenlos todos y póngalos en el centro de la mitad del medio le da toque ya te entendí cariño la delay medina y se provee muchos saludos desde Ecuador llegué tarde por favor que tela por favor que tela usó para hacer las flores y que goma utilizó para engomar la tela bueno yo tengo primero que todo en la sesión de los vídeos de mi página de recicla y crea con miles está como enseñar a engomar con varias cosas con harina con gelatina y con pegamento con lo que usted tenga lo van a poder engomar las telitas y quedan fabulosas utilice cualquier tipo de telas esta es una de las telas que me regalaron que como se llama no se se que utilice por acá estas miren que son muy lindas estas son encajes cierto modo estas son son telas de encaje estas son telas de encaje con estas hicimos una de las libélulas que me son un pedazo miren estas hojitas son con otra tela miren estas hojas con la misma de esta pero pintadas entonces miren y estas si son encajes y mira que son muy hermosas yo digo a las alas con telas normales y me quedan así de lindas crepas y resulta que si se deje trabajar muy bien pues a ver básicamente me está preguntando otra es por la maquinita de cortar cinta no es una máquina se llama un dispensador de cinta exacto pero que trae un sistema para poder cortar la cinta en cierto punto funcionaría igual si ustedes utilizaran un dispensador de cinta cualquiera y le pusieran un punto con una cuchilla donde se parte a la mitad la cinta muy bien este esposo mío te sucedió milagros Rangel compartido gracias amor ahorita con una candela una velita yo aquí es más fácil con la candelita vamos a quemar la puntita y nos da un puntico negrito eso es por la calidad de esta tela que de pronto se nos puede silachar a pesar de que ya está en goma altos queda muy fina pero esto no le da este cosito negro hermoso que tiene la flor vea aquí primero Valeria Gutiérrez ya le dije a mi hija como es su hijo pero se lo enseño ya que termine el en vivo sigue en pie lo de hacerlo mi yerno ay está molido oigan yo me has escuchado uy no sé qué decir ay lo dejaron callado si vio si vio va aquí antes de seguir Ana que pasa que pasa que le dio mi amor me dio Ana Patricia que está preguntando como veo el video otra vez listo explíquele tú le puedes compartir el video o darle a seguir a la página cuando la sigas pasa a la sección video si aquí ha guardado lo puedes adelantar atrasar como tú quieras o compartirlo en tu perfil y puedes verlo más rápido que es que es acá el botoncito que dice la flechita ahí en la flechita le da compartir en la flechita la donde dice comentar donde comentas a la izquierda de comentar ahí le hacen compartir chicas les cuento las pueden maquillar mis flores acá están todas maquilladas o sea aquí porque el color de esta se me prestó para hacerle este quemadito y se ve como si esto era como un cafecito si ven pero estas están maquilladas por ejemplo esta está con el color este color en pincelada en seca las pinté en la orillita con un pincelcito lo limpiamos y sobre esta pasamos para que nos quede más oscurito el color miren si lo ven igual dice con la morada la morada le dice un morado más encendidito más fuerte las pueden maquillar con colores de pinturas solangela vázquez dice que buena tarde que pasa uno con usted ay tan linda yo también la paso muy rico muy sabroso en serio que si marlene guti dice está todo muy bien explicadito no se preocupe maestra gracias tesoro un saludo a mi carolina gan beltrami salud corriente desde montevideo uruguay dice hermosa creatividad dios bendiga sus manos amén cariño me encanta que aprendan porque es que aprendemos estas son con flores chiquitas vea estas con otra tapita quedan super cruesitas usted le puede dar movimiento mire que es que se pueden dar movimiento usted las corre las abren las van abriendo y ellas dejan abrirse que preciosora de flor dice luisa fernanda es cierto que si lo hicita tan creída yo pero si es que quedaron lindas y fue un jarroncito espectacular alejandra verber le está diciendo que muchas gracias por sus trabajos que están hermosos que nos enseña salud desde mexico salud hasta mexico ay que linda dios le bendiga un abracito a todos los que están en mexico allá alejandra verber que están aquí acompañándonos y son mexicanos a los argentinos que nos apoyan tanto a toda colombia que está siempre ahí siempre gente de toda parte de colombia costa rica uruguaya y no es que hay mucha gente en muchas partes españa que son tan hermosos siempre no falta el de españa no falta el español no falta el de españa rosa yulis con telas con diseño se puede hacer gracias claro tesoro quería hacer una con una que tiene como unos como unas manchas como llamas esas manchas arrebatadas como unas manchas como de animal ay más bonita como timbreada y no hay de carmonita en flores como un animal es esa es la palabra esa es la tela que tengo como el animal sino que quería probar esta clase de tela o sea en colores esas que me regalaron y yo lo vamos a trabajarla entonces la idea es hacer más cosas animal print va a mirar a ser unas rosas bien lindas de blusas que usted las ve y son con pintas como de animal pardo de serpiente esa es animal print amor animal print son telas con estampado de animales eso se llama animal print Olga Leti dice hola tengo tiempo siguiéndola y hoy me tocó me tocó suerte de verla ay que linda me encantan sus manualidades saludos Zacatecas México ay amor Dios te bendiga bueno pues bienvenida a los envíos de recicla y crea con mile a partir de hoy los envíos seguirán siendo los miércoles y los sábados para que pues aprendan muchísimo más y bueno la pueden abrir tranquilamente mire que se deja abrir Ingrid y Betancourt están quedando hermosas Ebe Vernet están quedando hermosas le pueden poner más pétalos cuatro o cinco estos tienen cuatro cada florecita tiene cuatro son más repolludas son más repolludas son como clave estos son clave son clave son clave son clave como estilos así hago los clave aquí trampie aquí trampie muy bien vamos a armar el si quisieran no jalan en ramilletes o como he armado aquellas sencillamente la ponen en un jarroncito tal como quedan acá así como están si quieren las dejan así no tienen que colocar miren que se ven muy lindas así también o como estilo ramillete entonces les voy a enseñar como yo sé que más de una sabe ya voy a utilizar el palo más largo un saludo a Ingrid Bernet le están quedando hermosas espectacular ay estoy encantada muchachas creame que sí Dios bendiga sus manitas cariño gracias esta va a hacer acá porque esta trae doble hoja muy bien así vamos a hacerla en ramillete y yo lo primero que voy a hacer es poner otra vamos a mirar donde me da esta oiga dice Ingrid Bernet dice ya compartí desde el comienzo del proyecto en vivo yo también quiero uno que me llegue a Ocamonte Santander epa saludito amiga un saludito ya miraremos más adelante ya por este año ya no voy a hacer más sorteos porque ya hice cinco hubieron dos amiguitas que no dos una que dijo que iba a pagar el de ella ah ese se le hace mañana ese no lo hemos mandado por si de pronto está por ahí creo que con la ayuda de Dios si mi esposo ya saca el ratico y lo empaca porque tiene que llegar a empacar llamarla la empresa donde lo mandamos y listo si ven ustedes chicas yo le voy colocando pegamento para que la cinta como usted o sea que esta cinta no es que digan que tenga un pegamento mucho mucho pegamento entonces yo me gusta que me quede bien finito y dure mucho rato la cinta Albina Medina habla buenas tardes pero saludos desde Lincoln Argentina un abracito cariño desde Lincoln María del Carmen Medina dice a mi me parece muy bien que traje los sábados usted tiene derecho a pasar un con su esposo y sus hijos perfecto el sábado yo lo sigo desde Nicaragua adelante usted se lo merece y su familia también amén cariño gracias ay es que estaba cansadita y yo necesito un descansito a ratos me voy con mi esposo a andar en la moto por ahí danos una ventilacióncita ay mire que se ve muy lindo muy hermoso ay si se ve precioso por eso Leticia Calderón está diciendo primera vez que te veo me encanta la manualidad de reciclables bendiciones a tu vida soy de Guatemala opa que rico mire que lindo se ven en ramilletes también Leticia suscríbase ya le voy a seguir a mi página únase para que pueda seguir viendo todos los videos únase a la página de recicla y crea con miles una página divertida donde usted aprende con todo aquí aprendemos a trabajar de todo en las dos redes sociales principales que ustedes conocen se llama recicla y crea con miles también en el instagram cierto entonces pueden inscribirse y suscribirse en cualquiera de las redes sociales que hay en todas partes en los grupos para que coloquen sus hermosos trabajos que me encanta ver cuando ustedes se ponen trabajos Gloria Ortiz Dios bendiga que hermoso trabajo buenas tardes amén cariño Giseña Ríos muy excelente la explicación Solángela Vázquez hermosa esa técnica gracias lo más importante es que ustedes aprendan yo no sabía hoy estoy esta semana mire que hice tres ramilletes vean entonces como les cuento yo le voy a enseñar a hacer flores con telas no las he hecho pero yo voy a aprender entonces me dediqué y hice los pistilos pero no estoy viendo que iba a hacer flores yo dije pero he hecho pistilos entonces me fui a hacer pistilos porque tampoco no tenía pistilos porque estaban muy poquiticos y esto lleva sus pistilos y yo me voy a dedicar también a aprender a hacer mis pistilos bueno los hice y necesito saber como quedan las flores y luego les vas a dar brillo claro tesoro estos ya están engomados pero yo le echo brillo a los palitos porque me gusta que como es con cinta la cinta queda espectacular fina con el brillo pero le podemos echar también a las flores normalmente más brillo pero en este caso con aerosol cierto le podemos echar con aerosol o yo estas las eché con brillo normal con la resina con la resina con la resina que yo ya les enseñe también dice maría Zenaida Vargas me encanta esa pareja como se dedican a la enseñanza si hay que arriesgarse amamos las manualidades siempre así sepamos así sepamos aprendemos de ustedes gracias desde Jumbo Valle ay tan linda es cierto yo aprendo de todos hay cosas que yo no sé yo ay pero mira lo que hizo Anita lo que hizo Jenny que yo no sabía y con ella he aprendido cantidades con todas mis compañeras en la INEDU que quedaron muy bonitas Carmen Blanco bueno ahí hice un comentario José Vázquez bendiciones para la familia todo les queda bello desde Colombia gracias José a ver cariño José siempre ha estado por ahí no la casa humana le dice si amiga estoy descansando ay que linda mi amiguita bueno me pones por acá yo voy a correr aquí encima donde está el yute bueno bonito y barato como yo digo quien dice quien dice así bueno bonito y barato ah es que esto sale muy económico en serio Mercedes Cadena Rosero ya compartí abracitos los quiero mucho yo los bendiga es de Putumayo es que miren todos los pistilos que hice muchachas y con los pedacitos que me quedan de yute que yo utilizo a mí todos me lo han regalado y de los pedacitos que me quedan los guardé todos y esta semana los utilicé para pistilos los engomé y los utilicé todo y mire todo lo que saqué con esto vas a trabajar porcelana fría con los de alambrito yo creo que ya se secaron la que lo miramos a ver si se secaron mira que no se demora tanto muy bien esto es lo que tenemos voy a colocar barniz la resina que ya les enseñé o el barniz barniz que es con silicona líquida y alcohol marlena morales son las de uruguay hermosa flor carmen blanco liliana herendar herendira estándar castillo ustedes pueden utilizar aunque la voy a abrir un poquito para poderla pintar ya irán nada más dice que parecen naturales ay cierto que sí parecen naturales dice ella ajá gracias cariño es que esa es la idea que sean tan lindas y ya ustedes si las quieren para un jarrón más grande obviamente los alambritos deben de ser más largos aquí utilice alambres de 30 centímetros 25 pero son largos para poder que me den los ramilletes y se vean así tan lindos ya ustedes le dan el tamaño el del alambre para lo que vayan a colocar jarrones entonces bueno hacen varios ramilletes así para colocar como están en esto en estos son puras ve ah bueno vamos a echar el barniz no si le voy a echar un poquito pero es que la idea era como yo monopolizarlos aquí cristina cocine un saludo desde aquí de colombia ella nos está saludando desde argentina muy bien un saludito amiguita hermosa dios te bendiga por estar mire que es que las hojitas se dejan manejar muy chéveres mire elisa giraldo desde palmira valle un abrazo grande un abracito para ti también tesoro y en el corón cerón veloza gracias por sus clases primera vez que la veo ay que rico si no no has seguido porfa dale a seguir hay un botón azulito o dice me gusta dele ahí hay muchos en vivo ya en el canal y otros y los videos cortos y los videos que son cortos de 10 minutos de 12 minutos donde enseño los videos el paso a paso de una manera más cortica hermosa pareja dice amalfi segura ay que linda por no me ve te vemos que dicen ustedes me gane un 8 un 4 un 5 que no me que puntuación me dan hablen a ver 10 a ver cuánto me están dando cada una a ver cuánto me merezco amor pregunta yara holga para yara holga que si en los encajes utiliza la misma técnica si en la misma cariño solo lo que hice con esta lo hice con esto absolutamente todo lo hice con lo que hice en estas solo que estas son como llamas son encajes entonces por eso se ven así como repolluda lo más de chéveres repolludas si se ven como repolluditas dice Olga Letiacoña que te da un 10 ay que linda patricia mejía sierra hermoso trabajo mil gracias y mil gracias estoy feliz con mis regalos por haciendo un bella no es con mucho cariño casi que no llegan cierto fue a la última que les llegó claro que es que para allá era más lejos las otras estaban aquí cerquita donde yo vivo si yo hablé con patricia tuve la oportunidad de hablar directamente con ella una persona espectacular muy muy un don de gente es muy bonito es una persona excelente y bueno muchas gracias por ser tan bonitos ay si Dios les bendiga por estar siempre ahí y los regalitos que les mandamos es con mucho amor y porque se lo merecen por el apoyo por la compañía porque nos siguen siempre están ahí viendo nuestros trabajos y me ayudan mucho echen a las varillitas para que ese ese de florate es que es súper fino dice Belisa Ruiz preciosa yo necesito aprender a hacer un cortacopo un cortacopo cortacopo queda muy o cortacintas es eso aquí dice cortacopo a hacer un cortacopo angela maría noreña le manda un 100 santi le dice que un 10 es lo que se merece ay que linda gracias amor ay ustedes son muy especiales como no trabajar por para ustedes pues en carne y morales desde españa preciosas flores marita maribel buenas tardes un abracito tesoro marcelá ferreira ferreira con su trabajo gracias angela maría noreña hermosas todas un saludito con mucho colegio de joao garcía norena que rico joao como estás un abrazo yo sé yo me sonó el nombre si no nosotros no olvidamos a joao un abrazo joao que bueno ya tu mami y aquí está preguntando yo a angelita no la he visto la he escuchado por ahí angelita como esta manera que mis matas están hermosas las puse en las escalas de mi hermana en el segundo piso porque se ve más linda allá porque tiene espacio tiene luz solecito le cae solecito no espectacular y sentó lindas muchas gracias estamos vamos a hacer los materos doña angela maría no le voy a decir una cosa que me dio el guayabo más grande del mundo después que nos vinimos de su casa así de no haber hecho un videíto oigan no haber hecho pero sabe que si usted nos invita a un tíntico estos días volvemos y van para hacer un videíto un videíto con usted con mi esposa y con usted saludándolos y hacer un videíto cortico de ahí de su casa de su jardín de todo lo que usted hace bien bonito para que ya después lo publique porque le cuento usted hace cosas espectaculares tiene una casa hermosa ese antejardín está hermosísimo mejor dicho viven una casita de ensueño entonces vamos a ver si programamos una visita si usted nos dice que nos invita a un tíntico vamos nos tomamos el tíntico y hacemos el video para publicarlo para que todos los seguidores vean esa belleza de casa que usted tiene y las cositas que usted hace tan bonitas trabaja precioso me mando con una botella con dos matas porque esas maticas como uno es cierto que le puede sacar unos retoñitos porque mi esposo nos va a enseñar a hacer unas macetas con los envases plásticos y con arcilla arcilla entonces para darle como estilos a esas macetas unos estilos bien bonitas con panas patas bien lindas o sea por ahí sacamos tenemos varias ideitas y nos encantó amor me pasa con que limpiar el silo para limpiar eso con que limpia el silo mi amor esto mi tesoro con que lo limpia con silo mi silo lo va ahí le paso a este silo lo alcohol también puedo limpiar con alcohol bueno voy a utilizar el silo para limpiar el pincel y luego lo he hecho en agua y lo lavo en la de jabón de lavaplatos la de rodriguez te da un 100 hay que ver también un 100 porque Dico dice que la familia lo más sagrado lo más importante está por encima de todo amén 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 definitivamente hola te compartí casarte a San Almercy muchas gracias hola mi corazón gracias María María hastaiza dice buenas tardes profes salud desde Cali esa flor está hermosa mauria marín marín buenas tardes que bellas gracias cariño ay tan rico que les gustó mire que es que eso es para que ustedes sepan que podemos trabajar con cualquier tipo de telas trabajamos nuestras nuestras flores yandas martínez y la casa dicen que están hermosas las flores las dos dicen lo mismo ay a mi cariño dios te bendiga nauria marín de costa rica libya marí berrío saludos desde jamón di superhermosa gracias amor mercedes cadena rosero acaba de decir no se preocupe que yo pago el envío ajajaja ay tan linda quien quien de donde es mercedes cadena rosero es que la que la que diga que puede pagar el envío no le puede aunque ya regale casi todo se lo podemos enviar ya regale casi todo muchas cosas pero todavía hay cositas esperemos que vaya acumulando si me pico estoy pendiente recordándole a la señora de recicla y crea con mile porque si ustedes pagan el envío si se les puede enviar cositas claro que si que tal chicas que tal ay no en serio que si mire los pistilos vea los pistilitos con el alambrito es que mire que podemos reutilizar tantas cositas que tenemos en la casita tantas y tantas cosas como es que se llama el nietecito de doña ángela maría amore tiene nombre hermoso jacob no desde el bíblico como es que hace uno jacob no jacob se llama el hijo de doña no me acuerde el libro de la mayor joao pero el nietecito se llama allá se me fue jacob creo que jacob jacob yo no me acuerdo pero es una dulzura de ni un niño un niño súper especial atento no pues que en esa cara todo el mundo era atento no es que nos hicieron sentir como en la casa en esa cara todo el mundo es ya están secas casi secas ya miren que ellas se voltean no las ponen en alguna partecita ellas quedan volteaditas entonces miren desde jamundí nos están saludando desde jamundí Lidia María Berrío que linda Lidia un saludito un abrazo dios les bendiga esta fue nuestra clase de hoy que les pareció florecitas con telas y pistilos voy a seguir utilizando los pistilos vamos a ver que más voy a hacer con pistilos porque quiero hacer con telas en otros tipos porque tengo muchas telas es que ustedes no se imaginan vea son telas normal vea aquí las que tengo me encantó esta miren esta es una tela como licradita brillantica y miren y se dejó en gomar cierto se dejó en gomar es que está en gomar tan espectacular están piecitas esta que me encantó que me la regalaron no sé como que tela será esta pero tiene unas líneas para las hojas para las trilladas tengo un montón entonces bueno bueno a mis tesoros yo creo que ya llegamos a la clase final cortica bueno cortica no me lleve como la hora y media cierto que sí me lleve como la hora y media pero la verdad me encantó el trabajo de hoy espero que a ustedes también a todos los por acá yo les bendiga donde ponía de la maría le mandó un 100 mi amor que se merece angela soy angela de allí le manda linda gracias no eso lo está mandando puro 100 puro 10 yo les agradezco mucho lo que tengo que ser credita para que usted me dan ánimo y yo veo que más hago para que seguir subiendo y subiendo miren que es que son hermosísimas miren con la mera candela esta tela como se ve espectacular como si fueran cuando ya se está como quemando poniendo así algaditas quemaditas bueno me dijo quien más hay por ahí para la despedida las gratitudes ya todos los hemos saludado bendiciones vea doña la maría dice que bendiciones que sí que con gusto angelita prepare el tinto la arepa el quesito me tienes que eso lo estoy poniendo yo demás va molestar entonces pero si queremos hacer porque yo sí quiero que ese día ese día claro que es que ese día está lloviznando y todo pero pero si queremos hacer un videíto bien lindo allá en su casa con usted y con todos y que pongan podamos un videíto acá que todos los para que los seguidores vean entonces a ustedes dios les bendiga grandemente con la ayuda y la bendición de dios me están pidiendo para con todo lo que tengo en la mente me están pidiendo que enseñar a trabajar esta clase de servilleteros o para colocar pinceles que es muy fácil son súper fácil voy a decir a dos esquilitos para este miércoles con la ayuda y la bendición de dios trabajando con reutilizando los envases plásticos de detergentes si entonces nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde hora colombiana yo no me quiero ir sin darle un saludito a maria eugenia bolding de brasil que dice que buenas noches no entendemos mucho el portugués pero dice como saludos a su esposa a mi a su esposa y a mi y a su esposo desde el brasil bueno que llegó atrasada muchísimas gracias bueno que llegó atrasada pero que nos manda un saludo bueno no importa un abrazo grande para todos que os lo bendiga cuídense mucho y hasta el miércoles que sale para pregunta Carmen es como las tortillas en méxico si algo así como las tortillas de la arepa de maíz o también arepa de choc que el chocolate también el maíz que el chocolate también es el maíz sino que es cuando está fresquito el chocolate entonces arepa de chocolate lo acabito de estar el maízito fresquito lupe lupe redondo hace rato está diciendo que quiere que haga girasoles si mi tesoro si se ha perdido si voy a trabajar esta semana depende de como me vaya voy a hacer quiero hacer un reloj con estilo de girasol pero es un reloj por ahí vamos a utilizar el cartón de el corrugado el cartón que trae la parte corrugada vamos a utilizar para hacer un girasol un reloj en girasol así que esta semana espero poderlo tener para el sábado seríamos así el tiempo me da al menos de que no me alcance pero esa es la idea bueno muchas gracias a todos por haber estado dice Jorge Dicue que Jorge mira invitados a mi territorio ay que lindo ¿quién? Jorge Dicue y doña Ángela nos confirma la invitación y dice acá los espero con mucho gusto gracias Angelita y a su hijo hermoso y a su nieto y a su familia gracias a todos por comentar acompañarnos Jacobo se llama Jacobo y ya eso es todo gracias Dianita hermosa dice Dela Rodríguez yo también pago el envío y se da que ver en Gela y un saludo a Elena listo muchas gracias a todos muchísimas gracias Dios les bendiga un abrazo los quiero mucho y gracias por tanto apoyo un abracito chao chao